Un día triste hay que decirlo porque se conoció hoy el fallecimiento del papá de Marcelo Martins, don Mauro Martins, quien ha quejado de una enfermedad, de una cirosis, estuvo durante más de 40 días hospitalizado en Brasil y hoy no pudo más. Y es por eso que allegados y familiares están en Santa Cruz para darle el último adiós. Se espera Miriam y John, lo vamos a confirmar más adelante, la llegada por supuesto de Marcelo Martins a la ciudad de Santa Cruz. Qué doloroso para toda la familia y creo que en especial para Marcelo. Sin lugar a dudas porque fue el que lo encaminó en este mundo del mundo. Claro, entonces tenía una relación muy especial con el papá, ha estado muy, muy dolido con el padecimiento de su papá. Y lo había acompañado, sobre todo en los últimos días, por eso es que incluso detrasó su llegada a la selección boliviana. Por eso no hay que anticipar criterios, en algún momento especularon sobre, por ejemplo, la no participación de Marcelo Martins en los partidos de eliminatorias y él justificó que era por la salud de su papá. Exactamente. Otros ya tomaban otro tipo de declaraciones. Sí. Y ahí está, este es el lamentable desenlace para la familia Martins. Bueno, en todo caso, familiares, amigos, le dan el último adiós a don Marlon Martins, que es velado en la ciudad de Santa Cruz. Nadie está preparado para esto, ¿no? A seguir adelante, este papá era una persona muy alegre. La sala manantial fue asignada para velar los restos de Mauro Martins. Hasta este lugar llegan amigos y familiares, quienes lo recuerdan como una persona bastante alegre. Optimista, ¿no? Nunca tiró la toalla. Él continuó batallando junto con nosotros y nosotros con él, entonces, hasta que Dios decidió llevárselo. La última vez que pudiste conversar con tu padre, ¿qué te dijo? Que iba a salir adelante, que iba a salir adelante y siempre estuvimos con él hasta el último minuto. Lo intentamos todos juntos, ¿no? Fue la voluntad de Dios eso. Anoticiado de esta tragedia, Marcelo Martins dejó la concentración con su equipo cerroporteño para estar presente en el último adiós a su padre, quien lo apoyó en todo momento. Antes que Marcelo Segura, él siempre era el mismo Mauro Martins, entonces, no dejes el legado también, ¿no? De la sencillez de un hombre, ¿no? Amante del fútbol, siempre. Siempre, ¿no? Siempre estaba pendiente cuando Marcelo jugaba, selección, entonces, padre, muy amante del fútbol, ¿no? Y el entierro mañana a las 5 de la tarde. Estamos esperando a todos los amigos. Y a estas horas de la noche nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz con nuestro compañero Carlos Ligerón en el velorio, precisamente, de don Mauro Martins. Y la pregunta, Carlos, buenas noches, ¿llegó Marcelo Martins ya a la ciudad de Santa Cruz? Buenas noches. El frecheiro, precisamente, hasta el momento no ha llegado a Santa Cruz. Se tiene previsto que llegue en horas de la madrugada, pero sí han llegado otros familiares, amigos, amistades, que le han brindado todo su apoyo hasta este momento. Recordemos que Marcelo tenía un partido muy importante, pero, sin embargo, él decidió estar en este momento, que es la despedida de su padre, ¿no? Alguien que lo apoyó en todo momento en el fútbol, ¿no? Que era lo que a él más le gustaba también. Esta persona, don Mauro, va a ser sepultado el día de mañana en horas de la tarde. Uno de sus deseos era que sea trasladado a Santa Cruz, precisamente, donde está siendo velado. Recordemos que él estuvo delicado de salud en una clínica en Brasil. La familia hizo todo lo posible, incluso hubo un trasplante de por medio, pero, sin embargo, él batalló hasta el último momento. Hoy, familiares y amigos le están prestando todo su cariño y el apoyo también aquí a la familia Martins. No, sin lugar a dudas, y nosotros también acompañamos en este momento que vive Marcelo Martins y la familia, teniendo en cuenta de que no solo los familiares, amigos y allegados al fútbol, sobre todo, le van a dar este último adiós a un hombre muy conocido en la ciudad de Santa Cruz. Hay que decirlo, que encaminó precisamente para que Marcelo Martins sea lo que hoy por hoy es. Carlos, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Usted, como siempre, continúa con la mejor información acá en la tercera edición de Al Día. Más adelante, en la cancha, todo sobre el partido de Boca Juniors ante Always Ready. Y sí, mañana el millonario visita La Bombonera.